Hola leyenda, ¿cómo estás? Estamos aquí en un nuevo vídeo y ahora con las predicciones de las semifinales de la Euro 2024. Vamos a abrir seis sobrecitos con la mecánica que ya sabes, en donde cada vez que nos salga un jugador de estos equipos semifinalistas, contará como un gol para alguna de estas selecciones. Entonces, sin más ni más, vamos a por ello y vamos a ver quién va a pasar a la gran final de esta Euro 2024. Acompáñame. Entonces, vamos con el primer sobrecito y nada más recordando que España venció a Alemania dos goles a uno en un partidazo que se fue a tiempo extra y finalmente España logró vencer a Alemania. Vamos con el primero, no tenemos nada, Islandia, Gales, Grupo C, un país, Georgia y tenemos aquí a Serbia. Nada para nadie. En este caso Francia se fue a tiro de penales contra Portugal y venció a los portugueses. Vamos a ver quién tenemos aquí. Luxemburgo, tenemos Bélgica, Chequia, Estonia, tenemos Austria, tenemos el logotipo, bueno en este caso la bandera de Alemania. Vamos a recordar que Holanda venció a Turquía dos goles a uno, donde remontó una desventaja que tenía de un gol y terminó dando la vuelta dos goles a uno. Tenemos aquí a Escocia, tenemos otra figurita que no nos sirve, tenemos Francia, Francia, primer gol de Francia señores, primer gol de Francia leyenda. Tenemos el primer gol para Francia, Francia uno, España cero, muy bien. Se abren los marcadores en esta semifinal. Tenemos a Chequia y tenemos el equipo del emblema de Netherlands, la ponemos aquí, dado que está en las semifinales. No la teníamos creo previamente, no recuerdo. Y estamos usando estos escudos porque no teníamos todos, entonces los imprimimos. Y también hay que recordar que el equipo de Inglaterra superó en penales al equipo de Suiza. Turquía ya no pasó, ya no se instaló en las semifinales. Tenemos a Escocia, Bosnia, tenemos a Bélgica y tenemos a Jorginho de Italia. Entonces tampoco nos sirve esa figurita. Entonces va marcador Francia uno cero. Vamos con la siguiente paquetito. Albania no nos sirve, Portugal quedó fuera, ya no nos cuenta. Tenemos Estonia, Bélgica han salido muchos belgas, pero ya no pasaron. Albania y Rumania, este escudo de Rumania. Vamos por el último sobrecito, recordando que si no nos sale un gol de Inglaterra o de Holanda, tendríamos que irnos a tiempo extra y en su caso a penales. Entonces tendríamos que abrir más sobrecitos. Tenemos Turquía, tenemos Bélgica, tenemos Escocia. Francia segundo gol de Francia 2 a 0. Francia sobre España 2 a 0 y nada más. Entonces acabó ya tiempo reglamentario. Francia 2, España 0. Francia pasa a la gran final. En el caso de Países Bajos contra Inglaterra nos tenemos que ir a tiempo extra. Entonces vamos a sacar 3 sobrecitos más o 4 sobrecitos más por cualquier cosa. Aquí los tenemos a la mano, es lo bueno. Entonces vamos al primer tiempo extra, donde estamos en este alargue que se fue en nuestro partido. Vamos a ver quién tenemos aquí a Finlandia, Rumania, Checa, Israel, Austria y tenemos a Albania. No tenemos nada en este tiempo extra. Vamos al segundo tiempo extra a ver si alguien sale vencedor. Ucrania, Grupo C, Portugal quedó ya afuera y tenemos a la Federación de Luxemburgo. Nada señores. Entonces nos vamos a tanda de penales. En este caso, ahora sí que el primero que meta gol de penales. El primero que nos salga es como si hubiera metido un gol de penal. Y claro que le daremos la oportunidad a que el otro equipo pueda en otro sobrecito empatar el tiro penal. Si no lo logra, entonces está ya el ganador. Países Bajo, leyenda Países Bajo anota su gol de penal. Gol de penal de Países Bajos. Va arriba en el marcador y todavía tiene la oportunidad Inglaterra empatar el tiro penal. Entonces vamos a abrir otro sobrecito para darle la oportunidad a Inglaterra de empatar este marcador en tiros penales. Tenemos Alemania, tenemos Ucrania, tenemos a Serbia, tenemos Holanda que metieron un segundo penal. Escocia y nada. Con esto concluimos en tanda de penales. El equipo de Países Bajos vence al equipo de Inglaterra y pasa a la gran final. Y en tiempo reglamentario, el equipo de Francia vence al equipo de España dos goles a cero. Y con esto nuestra gran final será Francia contra Países Bajos. Partidazo de la gran final de la Euro. Esa es nuestra predicción con base en esta apertura de sobres. Y bueno, pues con esto concluimos. Suscríbete a mi canal. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Adiós.